Bien amigos, en pocas palabras, bienvenidos a otra entrega de este espacio. Hoy contactamos con un invitado especial, sobre todo por las circunstancias de los últimos días. Nos vamos hasta Nueva York con un diputado de la Asamblea Nacional, electo por Petare, que actualmente y recientemente fue nombrado comisionado por la Organización de Naciones Unidas por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Bienvenido, Miguel Pizarro. Un saludo Israel, muchas gracias por el espacio, ¿cómo está? Muy bien. Acaba de salir la información muy fresca de que Venezuela va a ser investigada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cómo se digiere esto? Mira, hoy muy temprano en el Consejo de Derechos Humanos hubo una discusión muy importante, una discusión sobre una resolución planteada por el Grupo de Lima y acompañada por la Unión Europea, una resolución que determina varias cosas, Israel. Creo que la más importante es que se da el mandato de la conformación de una misión de determinación de hechos que permita empezar a ponerle nombre y apellido a lo que los informes anteriores de la Alta Comisionada y el Consejo de Derechos Humanos han venido colocando como cifras y como realidad. Es poder ponerle finalmente rostro y responsabilidad individual a lo que ha venido siendo un daño colectivo y una violación como política de Estado de los derechos humanos de todos los venezolanos. Pero además esta resolución también tiene otros dos aspectos que me parecen muy importantes. Se renueva el mandato para la Alta Comisionada para seguir dando reportes permanentes en el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela. Se hace la exigencia a que en Venezuela exista no solamente la presencia de unos funcionarios, sino formalmente la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que se les permita todo el acceso, todas las garantías y toda la libertad que necesitarían para poder cumplir con su labor. Pero además esta misma resolución también visibiliza, Israel, cosas muy importantes. Visibiliza dramas como el drama de las poblaciones indígenas, visibiliza tragedias como es el salario de los venezolanos y los derechos económicos y sociales. Habla con mucha profundidad y detalle sobre la vulnerabilidad a la que están sometidas las mujeres migrantes y los niños migrantes, producto de la red de explotación de personas o de trata de blancas. Y también habla con mucha profundidad y seriedad sobre la persecución política a la Asamblea Nacional y a miembros de las Fuerzas Armadas. Pero además creo que esto es el cierre de una semana que ha venido ocurriendo cosas en distintos aspectos, Israel. El lunes arrancamos con la reunión de cancilleres del Grupo de Lima, quienes acordaban iniciar un proceso de sanciones y de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, que luego se vio acompañado en la tarde del lunes por la reunión del TIAR y la adopción en el marco del artículo 8 de esa primera plataforma que permite investigar, sancionar, detener y extraditar a aquellas personas que por producto de la corrupción, del lavado de dinero o también de la protección de grupos irregulares o la violación de derechos humanos sean objeto de este tipo de sanciones. Luego, durante la semana han venido ocurriendo otras cosas importantes. Las sanciones europeas del día de hoy, la reunión de los líderes del hemisferio occidental con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las sanciones contra Cuba, determinando que tienen responsabilidad directa sobre lo que está pasando en Venezuela y todo este proceso de reconocimiento de países, de interacción de alto nivel y de interacción dentro del sistema de Naciones Unidas, que nos permite decir al cabo del cierre de esta semana de tanta importancia en la Asamblea General de la ONU que nosotros no solamente hemos podido cumplir con la tarea encomendada por el presidente Juan Guaidó, sino que hoy se está abriendo una compuerta para una nueva esquema de depresión y de aislamiento del régimen de Nicolás Maduro. Estás tú, estás usted, diputado, está también Julio Borges, está Carlos Vecchio, está el equipo, el equipo de Juan Guaidó, en Estados Unidos está prácticamente por completo en Nueva York. ¿Han tenido algún tipo de contacto, roce, cruce, con algún miembro de la delegación de Nicolás Maduro? No, 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 mira, además pasa una cosa muy peculiar, pero es que varios de los cancilleres se han quejado de que ellos los interceptan en un pasillo, toman una foto y después cuentan como si les han tenido una reunión. Nosotros hemos estado trabajando y teniendo muchas reuniones, incluso un evento con el presidente Duque dentro de las Naciones Unidas, la reunión de cancilleres del Grupo de Lima fue dentro de las Naciones Unidas, no hemos tenido ningún tipo de cruce. Hoy nos mandaron un comité de ocho comunistas de Nueva York a que nos gritaran dos cositas ahí cuando íbamos caminando, pero la verdad es que están muy aislados de Israel. Lo que está ocurriendo en el mundo, mira la radiografía y creo que hay un contraste que todo el mundo puede hacer. Mientras que nosotros hablábamos con Borrell, con el canciller de Portugal, con el canciller de Marruecos, con el canciller de Países Bajos, mientras que nos reuníamos con funcionarios de la ONU, mientras que estábamos hablando con personas de altísimo nivel en el mundo democrático, mientras que estábamos con Duque, con Lenín Moreno, con Piñera, con Pompeo, ¿dónde estaban ellos? Maduro siendo recibido apenas por tres personas de muy bajo nivel en el aeropuerto de Moscú, una reunión que no tuvo ningún tipo de resultado, en el que incluso Rusia ha terminado comunicándole que le reconoce su autoridad, pero también reconoce la Asamblea Nacional. Diosdado fue a Pyeongchang y apenas lo recibió un presidente del Parlamento, ni siquiera Kim Jong no recibió, se quedó con su ramo de flores ahí en una plaza sin tener mucho margen de maniobra, porque a eso están reducidos, están reducidos a Irán, a Cuba, a Siria, a Corea del Norte y a este proceso de intentar generar una polarización a través de la presencia de los rusos y su protección. ¿Cómo se lee la coincidencia de que en el marco de esta Asamblea General de las Naciones Unidas prácticamente todos los funcionarios de Maduro, inclusive Maduro con su esposa y con algunos otros funcionarios, estén prácticamente todos fuera del país? Diosdado, como usted comentaba, estaba en Corea del Norte, Maduro se fue a Moscú con Tarek, con Cilia, prácticamente aquí quedó, fue Padrino López. ¿Cómo se lee esto en esta coyuntura? Bueno, y Delsi hasta ayer, porque ahí estuvo Delsi, hasta ayer que llegó Maduro y salió hoy Delsi para Nueva York. Al final tiene que ver con intentar recuperar un espacio en el mundo internacional que han venido perdiendo. En este mismo espacio de Israel hace un año, ¿cómo nos recibían a nosotros? Recordemos que se cumple un año del asesinato de Fernando Albán cuando volvía de la Asamblea General de Naciones Unidas a Venezuela, se cumple un año de ese asesinato de un concejal a quien tiraron de un piso 10 de la sede de la Policía Política. ¿Pero cómo fue nuestra presencia aquí hace un año? Éramos nosotros los que teníamos que hablar en un pasillo, en una acera, los que apenas teníamos algún nivel mínimo de interacción y a ellos muchas veces los recibían con pétalos de rosa y de pombra, no tanto el año pasado, pero sí en el pasado, digamos cuatro o cinco años atrás. Ahora miremos cómo se han invertido los roles. Somos nosotros los que tenemos el reconocimiento, somos nosotros los que tenemos los espacios de reunión y son ellos los que andan montándose en aviones para rogar en algunas capitales que alguien les regale una foto o una declaración. Todos salen del país intentando frenar lo que al final es inevitable. El mundo entero ha entendido que una Venezuela en emergencia humanitaria, una Venezuela con crisis migratoria, es un problema para el continente. Y un continente en crisis por la migración, en crisis por el colapso de los servicios, en crisis por ese tercer país que hoy en día existe entre Venezuela y Colombia, que es el país de la violencia, del narcotráfico, del terrorismo y que está amparado por Nicolás Maduro, ese país es parte de lo que hoy en día nosotros debemos destruir. Pero además, ese proceso en el que también afecta a la región, termina afectando al hemisferio. Y la afectación del hemisferio hace que la economía global empiece a verse afectada. Para el mundo entero, la Venezuela que tenemos hoy es una Venezuela inviable. Y ese es uno de los mensajes más importantes de esta semana. El mundo tiene la decisión de que va a haber un cambio, de que nos va a acompañar hasta que ese cambio ocurra. Y que a ellos solamente les ha quedado la herramienta del desespero para buscar irse capitales del mundo, de algunos pequeños países violadores de derechos humanos, del club de las dictaduras, a ver si alguien los puede salvar de lo que inevitablemente va a pasar. Que van a tener que salir del poder e iniciar una transición ordenada en Venezuela. Comisionado, usted hablaba de la importancia de lo que está pasando y lo que ha pasado durante toda esta semana en Nueva York. La importancia de visibilizar, de que los cancilleres y líderes del mundo entiendan de manera más cercana a lo que está pasando en Venezuela. Pero para su elector, quien votó por usted en Petare, para la gente de a pie, ¿cómo se traduce esto que usted ve hoy como un logro? Teniendo en cuenta la desesperación que tiene el ciudadano de a pie por salir del hueco, la profunda crisis en la que estamos. ¿Cómo se lo explica? Arranco precisamente por ahí. El desespero es una sensación que tenemos todos. Aquí no es que los que hacemos política tenemos un mundo de fantasía y nosotros vivimos tranquilos en nuestros tiempos. El desespero es un sentimiento que acompañamos. La frustración que dan muchas veces los tiempos de la diplomacia es un sentimiento que acompañamos. Parte de mi labor encomendada en este nuevo rol de comisionado es poder darle sentido de urgencia a lo que es el debate entre Naciones Unidas y en el mundo. Recordemos cuando a mí se me dio la responsabilidad de la ayuda humanitaria, el esfuerzo que había iniciado antes el diputado Olivares, que habíamos venido profundizando con las denuncias de David, incluso con la propia Manuela en el país, para que se reconociera la emergencia, hasta que finalmente surgió ese documento en marzo del sistema de Naciones Unidas, que afirmaba que 7 millones de personas están en riesgo nutricional y requieren ayuda humanitaria en Venezuela. Ahora, parte de esta tarea, la propia tarea de Julio Borges, la propia tarea de nuestros embajadores, tiene que ver con imprimirle ese sentido de urgencia para que se traduzca en mecanismos mucho más concretos. Pero también yo le doy traducción a quienes están hoy en día en Venezuela, además a quienes son parte del circuito que a mí me ha enseñado mucho más en la vida que muchas otras cosas. Es que aquel corrupto que pensaba que iba a vivir como un rey en Dominicana o que tenía un palacete en algún lugar en Brasil o en algún lugar en Sudamérica, ahora tampoco ahí iba a poder tener tranquilidad. Que aquel violador de derechos humanos que pensaba que podía salir impune, que podía torturar presos, aislar familiares, detener indiscriminadamente a cualquiera por pensar distinto. Hoy en día tiene un mecanismo que sabe que lo va a hacer pagar ante la justicia y con nombre y apellido determinar su grado de implicación en este tipo de hechos. Es achicarles el mundo, Israel. La única forma de salir de lo que nosotros hoy en día estamos sufriendo es que sepa todo el entorno de Nicolás Maduro y de la dictadura, pero que también lo sepan sus socios cubanos, chinos y rusos que la región, el hemisferio y el mundo no tolera más la situación en la que estamos. Que tienen que entender que hay vida después del poder, pero que también hay varios países que deben tomar una decisión. Si China quiere tener una buena relación con la región, tiene que cesar en su apoyo a Nicolás Maduro. Si a China le interesa su intercambio comercial con Sudamérica, con el grupo de Lima, tiene que cambiar la forma en la que se aproxima a la relación con Nicolás Maduro. Incluso si quisiera recuperar el dinero en Venezuela, tiene que entender que la única forma de que eso ocurra es que haya un cambio político. Rusia también va a llegar a un momento en el que va a tener que decidir entre la región, su incidencia y la protección que le está dando al régimen de Nicolás Maduro. Y en ese proceso político, saber que hay unos individuos que no van a poder gozarse de los reales, vivir como reyes, genera un esquema de presión dentro de una coalición que se ha venido rompiendo. Hoy el régimen, ¿qué le queda? Le queda el miedo, le quedan los paramilitares y colectivos, le queda la corrupción, cada día menor porque no tienen recursos, y le queda un grupito chiquitico de la política. Por debajo de esa cúpula están haciendo aguas, están filtrando documentos, están mandando información. Mucho de lo que ha ocurrido en esta semana, todos nosotros lo sabíamos desde antes, porque parte de los mismos funcionarios que le hacen la agenda lo comparten con nosotros. Y esa conspiración, ese sentimiento de desgaste que hay al interno, lo que nos toca a nosotros ahora es seguirlo empujando hasta que pueda terminarse de manifestar y conquistar el cambio que queremos. ¿Cuándo? Cuanto antes. A mí me encantaría tener una bola de cristal y decirle entre una semana y esta entrevista para decirle cuándo hay que irse al puente Simón Bolívar a Porto Cabello, a La Guaira para recibir a toda la gente que se va a devolver. Lamentablemente, ese no es el escenario. El escenario es el de la insistencia, el de la perseverancia, el de creer en nosotros, pero sobre todo creer en el proceso político que nos ha llevado a avanzar y que solamente insistiendo y solamente perseverando podremos romper el último núcleo que nos queda, que es esa cúpula de miedo, de control y de protección de grupos irregulares que hoy en día están que están en Miraflor. Los buenos resultados de la oposición siempre se han dado en la misma proporción en la que ha habido unidad. Un ejemplo son los resultados electorales desde 2015 que fueron todos los partidos con una misma tarjeta. Hoy ahí en Nueva York dentro de ese equipo de Juan Guaidó que es de voluntad popular está Carlos Vecchio que es de su mismo partido pero también está usted y está Julio Borges que son de Primera Justicia. Comisionado, ¿hay unidad real en el equipo de Juan Guaidó? Sí, no, mira, y no solamente está Carlos Vecchio que es del mismo partido de Juan, no solo está nuestro comisionado de Relaciones Exteriores, el canciller Borges, no solamente estoy yo, aquí estuvo Luis Florido que estuvo enviado por un nuevo tiempo, aquí estuvo William Dávila que también estuvo acompañando durante toda la semana este esfuerzo, aquí hubo presencia de parte de la comunidad indígena que estuvo acompañando en la denuncia, aquí hubo familiares de las víctimas de la violación de derechos humanos durante la semana. Acá la expresión que hemos tenido en esta semana de la Asamblea General, en esta semana de alto nivel, es la expresión no solo de la unidad política, sino de la unidad social necesaria. Yo creo que los tiempos en los que aquí uno cada quien jalaba por su lado han terminado, aquí hay una enorme organización y disciplina detrás del liderazgo del presidente Guaidó y aquí esto ha respondido que todo el mundo entienda que es útil, que el tiempo de discutir quién es el más valiente, quién es el más radical, quién es el más moderado, quién es el más sensato, ese tiempo se acabó, aquí o remamos todos en una sola dirección o no vamos a poder recuperar nuestro país y la presencia de la delegación pero también la interacción, aquí hay que ser también bastante francos y muy justos, mucha gente que ha sido detractora de Julio Borges en el tiempo que había sido detractora de su acción política en estos últimos días ha tenido mensajes positivos y de reconocimiento para su desempeño, para su discurso en el evento de los presidentes del hemisferio occidental y de Donald Trump, para la interacción en la agenda, yo creo que hay un ejercicio también de aproximarnos cada día más a que no haya ningún tipo de ruido, ahora siempre va a haber el que quiere ser más papista que el Papa, el que quiere diferenciarse del resto y a eso lo que hay es que no premiarlo con visibilidad, con discusión en opinión pública sino al contrario, la disciplina que solamente unidos, no solo los partidos, porque eso es otra cosa importante, los partidos estamos juntos, pero la conexión entre el partido y la población es necesaria, la conexión entre la política y el sufrimiento de la gente es necesaria y por eso en esta delegación no solamente habían dirigentes políticos sino también nos acompañaron quienes en carne propia han sido protagonistas de parte de los peores episodios. Yo acompañé el día miércoles un homenaje que se hacía acá a Fernando Olván y al Capitán Acosta y cuando yo escuchaba la historia de Meudi de la viuda de Fernando Olván hay una frase que a mí me parece demoledora cuando ella dice que por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo que alguien le preguntó por qué de repente empezó a decidir hablar ella dice que fue porque un día vio a la esposa del Capitán Acosta sufrir lo mismo que ella sufrió vio a la esposa del Capitán Acosta llorar desconsolada porque no sabía qué estaba pasando con su esposo y no sabía en qué condiciones lo habían asesinado y Meudi dijo ella está pasando por lo que pasé yo yo no me puedo quedar callada yo tengo que alzar la voz para que esto no siga pasando y yo creo que ese ejemplo de resiliencia ese ejemplo de fuerza que representa Meudi ese ejemplo de constancia que representan políticos perseguidos que no se rinden y que seguimos esforzándonos tiene que ver también con la coherencia de lo que pasa dentro cuántos de los que van a ver esta entrevista nos van a leer se paran con un salario que no le alcanza para comprar la comida o abren el grifo me echarse un baño en la mañana y no sale agua y saben que hay que escoger quién es el que va a comer en la casa y aún así no se rinden aún así siguen insistiendo aún así siguen peleando aún así siguen luchando y como si eso es así como si Meudi es así si requesentes de la cárcel no se rinden como nosotros vamos a ser unos tipos disciplinados y empeñados en vez de siempre el vaso medio vacío cuando al contrario hay que llenarnos de fuerza para cerrar este ciclo para siempre le preguntaba el tema de la unidad porque tras su nombramiento en Twitter que la verdad que Twitter es referencia no sé de nada pero ahí está los ataques que habían hacia usted por su nombramiento no venían del chavismo no mira pero a ver ese tipo de cosas siempre pasan y en general yo creo que mi perfil es un perfil que para una parte de sectores tal vez de los más radicales nunca es el más cómodo pero a mí en la vida nada me lo han regalado a mí en la vida el respeto el derecho a ser escuchado me encargo de elección todo me lo he tenido que ganar con mucho trabajo y con mucho esfuerzo y yo ante los ataques lejos de ponerme en el cham y meterme en un ring a los ataques se le responde con resultado y con trabajo al escepticismo yo no culpo a varios que con escepticismo ven mi edad ven mi origen yo vengo de Petare sus tatuajes es uno de los argumentos que vi en Twitter estoy tatuado sí, tengo barba sí, es verdad todo eso es verdad ahora yo soy de Petare de un barrio donde la gente usualmente no llega a mi edad donde el hombre que llega a 32 años probablemente no pudo pasar por una universidad y tener las oportunidades que yo tuve donde lamentablemente no es la regla que puedan llegar y puedan trascender porque hay unas condiciones sociales y económicas que los condenan a que el lugar donde uno nace determina el futuro pero ahora ante el ataque y la descalificación la respuesta no puede ser la de la misma vieja política del ataque y la descalificación sino trabajo y resultado hermano que el que no cree en uno al final termine creyendo en el resultado en el trabajo que uno hace que el que descalifica desde lo personal no tenga ningún argumento en lo profesional en lo laboral y en el trabajo político para poder descalificarme yo no tengo ningún problema en que me acusen de tatuado en que me acusen de petareño porque al final uno es lo que es ahora hay cosas que sí me parecen jaladas por los pelos en el siglo XXI en el año 2019 después que hemos sufrido lo que hemos sufrido se pueda creer que alguien que haga este tipo de acción política pueda ser un aliado de Cuba pueda defender el capital de Marx pueda ser un tipo rehén de los conceptos granchianos al final habla de dos cosas primero de que quienes sabiendo de teoría política y atacan lo hacen con una hazaña para intentar generar un debate que no es pero lo segundo es intentar creer que nosotros en el proceso político no tenemos claro quiénes son los adversarios y la raíz de este problema a esto llegamos por un modelo político y económico que destruyó el país que enmarcado en la peor ortodoxia de la izquierda intentó hacer un modelo de planificación de economía centralizada que acabó con Venezuela pero que además sus nexos con Rusia con China y con Cuba son parte de los que lo mantienen hoy en el poder y entendiendo que eso es así claramente hay que ver cuál es el país que viene ahora que yo no soy un tipo de derecha liberal no lo soy yo soy una persona de centro que cree que el Estado tiene un rol y que el mercado debe existir que cree que la industria privada es fundamental pero que también tiene que haber programas sociales que protejan el que menos tiene que cree en la educación gratuita pero también cree en el emprendimiento y entendiendo que ese es el balance de la Venezuela del futuro tenemos que dejar de ver las cosas de un mecanismo pendular que al final también ha sido parte del problema que hay en Venezuela este espacio se llama en pocas palabras comisionado me cuesta esa parte no, no, no voy por lo siguiente los Rolling Stone decían que bueno tenían uno de sus temas más famosos simpatía por el diablo el diputado Pizarro tiene simpatía por el socialismo entonces ¿se puede resumir en pocas palabras lo que usted acaba de decir en eso? no, vale mira a ver hablemos un poquito en pocas palabras pues hablemos de doctrina política después de todo lo que hemos vivido después de experiencias fracasadas en el mundo de modelos de socialismo real y de comunismo al final intentar hacer que eso sea justificable vendible o ejecutable en un país como el nuestro no solamente habla de la ignorancia histórica sino habla de insistir en una fórmula que ha sido absolutamente fracasada yo creo que la política del futuro es la política de centro es la política que recoja lo mejor de la socialdemocracia y también recoja lo mejor de la economía y la política liberal que entienda que los derechos civiles son importantes que el individualismo el desarrollo individual es importante pero si no hay políticas colectivas de masificación y de profundización de derechos es imposible que todo el mundo tenga las condiciones mínimas para poder competir y entendiendo que la política en la que yo creo y en la que yo espero que la Venezuela de mañana crea es la política de centro hay que también derrotar otra cosa que es importante en Venezuela el problema que estamos viviendo no es ideológico lo que hoy en día está enquistado en Miraflores ya no es un problema ideológico si lo fuese fuese mucho más sencillo lo que está enquistado en Miraflores es una amenaza global es un grupo de personas que está protegiendo grupos irregulares es un grupo de personas que se ha robado hasta las alfombras para poder vivir como reyes mientras que la gente está sufriendo y que si no reconstruimos los consensos mínimos si no reconstruimos los equilibrios mínimos en el futuro esa visión pendular y antagonista de la vida política va a fabricarnos un Chávez o un Maduro dentro de 20 o 30 años y tendremos que empezar este ciclo de nuevo diputado usted tuvo estado aquí en su ciudad además ejerciendo un cargo público en la asamblea nacional y de un día para otro le tocó salir del país nada distinto a lo que le ha pasado a otros 3 y medio o 4 millones de venezolanos cuál es el mensaje primero cómo se vive eso y cuál es el mensaje a todos los que han tenido que salir como usted del país el primer mensaje es fuerza que ese suspiro que nos da cuando vemos a nuestra familia por una pantalla que esa sensación de frustración que nos da cuando sabemos que no pertenecemos al sitio donde estamos que no entendemos cosas que pasan a nuestro alrededor pero que sobre todo nos cuesta entender cómo fue que nos tocó tomar esta decisión sepamos que esto es un tiempo esto es una etapa temporal que nosotros al final vamos a volver y que es tan valiente el que se queda como el que al final le toca irse y tomar la decisión de abrir camino en otro lado que aquí la pelea nunca puede ser entre el de adentro y el de afuera que aquí el que ha logrado salir y con sacrificio hoy en día logra mandar algo de plata a su casa tiene en su casa también un cable a tierra y de preocupación como lo tenemos todos y que al final al final al final de este proceso yo estoy seguro que la lágrima el sufrimiento la frustración que todo este aprendizaje que nos ha tocado tener va a valer la pena yo fui sentenciado el 14 de mayo yo pasé casi dos meses en clandestinidad y en resguardo yo la verdad es que viví un proceso del cual no quiero ni hacer una epopeya épica ni una martirización yo hago política y yo me metí en política sabiendo que enfrentarse a una dictadura tenía esto en las letras pequeñas del contrato tenía estos riesgos y tenía esta forma yo tampoco voy a estar haciéndome el calimero ni victimizándome de las cosas que uno tiene que pasar cuando sale el exilio yo solo le digo a algunos esto no es un mundo de rosa a uno le toca vivir condiciones y hacer cosas y vivir en formas que uno nunca se imaginó que le iba a tocar pero eso solo uno tiene dos opciones o se frustra se deprime se entristece o lo convierte en fortaleza para que más nunca más nadie tenga que vivirlo mi deseo es que más nunca más nadie tenga que salir de Venezuela por la condición en la que estamos y que los que estamos afuera podamos volver yo no quiero vivir en Nueva York yo no quiero vivir en Washington yo no quiero vivir en Ginebra yo no quiero vivir en Chile yo quiero vivir en mi casa yo quiero recorrer Petare yo quiero ir para la Asamblea Nacional y yo quiero ver a Juan Guaidó sentado en Miraflores no solamente a través de una pantalla cuando nos llamamos para tener reuniones ¿de qué vive hoy por ejemplo usted que se dedica a la política? ¿cómo vive y de qué vive? yo tengo que agradecerle mucho no solamente al embajador Vecchio y a Gustavo Marcano y al equipo de la embajada que han hecho que el aterrizaje no sea tan difícil también agradecerle a todos los familiares de uno que vienen ayudando a que uno tenga más o menos una mínima estructura aquí uno ni siquiera le digo para el que para el que quiere saber aquí no hay ninguna gran vida uno lo que tiene es el cargo y el mandato y el oficio pero no tiene ni una partida presupuestaria con esto ni una super oficina de estructura con 300 asistentes y mil cosas eso no es verdad esa diplomacia a la que algunos están acostumbrados que existía no es esto porque nosotros estamos haciendo diplomacia casi que de un país en guerra y estamos haciendo diplomacia desde la resistencia estamos haciendo acción política desde la condición de resistir los embates de lo que estamos viviendo y yo agradezco mucho no solamente a la comunidad de venezolanos que ayuda y no solamente al equipo de la embajada sino también a los familiares de uno que queman ahorros que echan una mano porque tampoco es un secreto para nadie vivir afuera no es lo mismo que vivir adentro en términos de esfuerzo económico y aquí hay que hacer de todo así como uno tiene que hacer política también le toca matar tigres le toca resolver cosas y lo hay que hacerlo con mucha dignidad con mucha dignidad yo he visto dirigentes políticos amigos de uno que hoy en día manejan un Uber o tienen que trabajar en un restaurante que nos toca entre todos hacer un paper ayudar en alguna cosa meternos a dar una clase en una universidad acompañen algo y eso hay que hacerlo con toda la dignidad y con todo el reconocimiento que eso implica porque al final como te lo dije en un principio esto es un estadio temporal ahora a esas percepciones también que tienen que ver también con un mismo mundo que genera los ataques siempre mi consejo Israel es que ahí no es donde está la discusión hay quienes quieren obligarnos a discutir la cosa chiquita siempre y ahí no es donde está la discusión la discusión es una discusión mucho más profunda a mí me gustaría saber si esa era la discusión que había con el exilio de Luis Ayala de Lagos y de toda la gente que le tocó enfrentarse a Pinochet si esa era la discusión con Oliver Tambo cuando le tocó salir al exilio después de la detención de Mandela en Sudáfrica que le tocó vivir en Zambia y en Namibia las discusiones son mucho más profundas y entendiendo que la discusión es mucho más profunda ojalá llegue el punto donde la política sea tan transparente y tenga toda la rendición de cuentas para que nadie tenga ninguna duda de cómo funcionan las cosas y tengamos instituciones para que más nunca tengamos que vivir en este proceso como el que estamos ahora bien es el diputado de la asamblea nacional Miguel Pizarro por petare en el exilio ahora y comisionado por el presidente Juan Guaidó para la organización de Naciones Unidas dándonos los últimos minutos muchas gracias diputado muchas gracias cuídense hasta luego les comentaba era el diputado Miguel Pizarro de la asamblea nacional electo por petare que hoy está en Nueva York a lo largo de lo que ha sido toda esta semana con el tema de la asamblea general de las Naciones Unidas un punto hasta donde se trasladó la actualidad venezolana para discutir en el principal foro mundial sobre la crisis de nuestro país él junto a Carlos Vecchio y Julio Borges y el resto del equipo del presidente encargado de la república Juan Guaidó han estado trabajando en mover de manera diplomática promover algunas soluciones para Venezuela se vio ya discursos importantes que hacían alusión a la situación como el del presidente de Colombia Iván Duque el de Donald Trump incluso una reunión del grupo de Lima que incluía a los cancilleres en la que estuvo Donald Trump hizo referencia particular al trabajo que vienen haciendo este equipo de venezolanos para conseguir una salida del madurismo o bien sea de la crisis venezolana esto es en pocas palabras hasta aquí esta edición nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video